Hola mundo, ¿qué tal estáis todos? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos un día más aquí a este vídeo. Hoy os voy a dar mis comentarios de los últimos productos de limpieza que he terminado. Comenzamos. Pues vamos a ello. No son muchos productos. Hoy no va a ser un vídeo tan largo como el último, que fue larguísimo, ¿verdad? El de los productos que me había comprado de maquillaje low cost. Este va a ser un poquito más cortito porque no tengo demasiadas cosas, pero las enseño porque me ocupan un montón de espacio donde las voy guardando cuando las termino y, oye, las tengo que ir dando salida porque si no... En fin, bueno, vamos a empezar. A ver, lo cojo. Vamos a empezar por dos detergentes. El primero es este de Skip, que pone con poder KH7, que es un detergente que me parece que está bien, que está bastante bien, aunque he empezado a probar otro de mi color que casi me gusta más, fíjate, no sé. Pero bueno, Skip me parece que lava bien, me gusta. No llega a ser la mezcla que hago yo, ya sabéis, os dejaré por aquí el link por si lo queréis ver, porque esa es muy completita y para limpiar viene de todo. Pero está bastante bien, me gusta. Y luego uno que me ha gustado menos, yo lo siento porque hay gente que me aconsejaba que lo usara, que me iba a gustar mucho y tal, pues es este detergente de Botanical Origin. Este de aquí, que a mí me ha defraudado, sinceramente. Dice, poderoso, quita manchas, apto para pieles sensibles, de jazmín fresco y lavanda silvestre. Este. Pues el poder de limpieza me ha parecido muy normalito, la verdad. El olor de a poco que me apasione, sinceramente. Me gustan más los suavizantes casi de esta marca. Este detergente, no sé, seguro que lo vuelvo a probar dentro de un tiempo, cuando se me olvide, pero en principio me parece un producto bastante caro para el efecto que hace sobre la ropa, para la limpieza. Dice que es un detergente de origen natural, 0% colorantes y blanqueantes artificiales. O sea, no lleva nada, bueno, si llevará químicos evidentemente, pero por lo menos lleva menos. Pero a mí no me ha gustado mucho. Yo lo siento, pero bueno. Aunque seguro que ya os digo que probaré más. De hecho me ha gustado más este que os he dicho antes, el de ski, que ese de Botanical Origin. Luego unos papeles de plástico saco, simplemente por deciros que a mí me ha gustado mucho. Le probé la marca Foxy, este es de papel de cocina, Aso Ultra. Me gusta mucho, lo primero de todo, que es plástico reciclado y reciclable. Dice, paquete 100% reciclable. ¡Ay, que no! ¡Cierto! Paquete 100% reciclable y producido con un 30% de plástico reciclado. Bueno, algo es algo, ¿no? Tenemos que ir haciendo lo que podamos por ese tema. Los rollos, todavía no he terminado, mirad, os voy a... Aquí tengo el que estoy, el que tengo en uso, son... ¡El que no doy una, eh! ¡Jesús! Bueno, a ver, estos son los rollos, vienen con dibujitos de cosas. Que a mí eso me da mal lo mismo, pero vamos, son resistentes. Y la verdad es que están bastante bien. Este... Esta marca para papel de cocina me ha gustado. Y la misma marca para papel higiénico me encanta. Es casi la que más me gusta. Casi, casi desbanca al que tiene como florecitas rosas o dibujitos rosas de Mercadona. Casi me gusta más este. Es el Foxy Seda. Este, es como un papel perfumado también. Tiene dibujitos como en morado. Pero, de verdad que a mí me parece muy suave, me gusta mucho. Es lo mismo que el otro que os he dicho. Con un 30% de plástico reciclado... Recicl... ¡Ja! Es que no hay una hoy. Estoy fatal, ¿qué me pasa? Bueno, 30% de plástico reciclado. Y es un paquete 100% reciclable. Estoy fatal. Fatal de lo mío, ¿eh? Fatal. Bueno, pues esto. Dice que es neutro para la piel. Yo os lo digo por si lo queréis probar. Estos son plásticos que me ocupan mucho y que tal. Pero, normalmente no los saco. Pero, oye, me han gustado. Y os lo cuento por si vosotros no lo conocéis y lo queréis probar. A ver qué os parece. Aunque esto de los gustos es muy subjetivo. Cada uno tiene sus gustos y... Cualquiera sabe. Otro producto que está en el lavavajillas. Todavía no lo he quitado, pero... Ya queda muy poco. Ya lo estoy gastando. Es el ambientador de bosque verde. Este. Que, pues está bastante bien. Es un ambientador barato. Otras veces he comprado más caros. Que, en realidad, no les veo la diferencia. O sea, yo con echarles siempre les pongo, ya sabéis, los limones que están gastados. Para que, por la parte de fuera, el limoncito desprende, pues, olorcito. Y quieras que no, le da otro... Cuando abres la vajilla, si sacas la vajilla limpia con los limoncitos, le da un aroma mucho más fresquito, mejor. O sea, yo los limones los sigo echando siempre. Y de vez en cuando, pues, pongo también un ambientador. Porque a mí me gusta. Y este, pues, está bastante bien y es económico. Es pasable. A ver, dos ambientadores. Este es el de siempre, de Breve. Bueno, que es el olor, la fragancia de limón. Que casi siempre uso pino, pero encontré estos más baratos la última vez que estuve, me parece, en Mercadona. Sí, lo compré en Mercadona. Y luego este de Lidl. A mí estos de Lidl, pues, la verdad es que no los encuentro nada. Yo sé que lo usé hace tiempo otra vez. Y de vez en cuando vuelvo. Yo qué sé, porque se me olvida. O, pues, si lo han reformulado o tal. Pero mira, ahora tengo... Venían dos. Y tengo uno ya gastado del todo y otro casi. O sea, ya terminados. Y guardé esto, pues, para deciros que será más barato este de W5 de Lidl. Pero, no, me sigue gustando más el Breve. Este tiene muchos aromas diferentes. Uno me gustan más, otro menos. Pero me sigue gustando más este. Y este, pues, bueno. Hasta que se me olvida otra vez. Pasé un montón de tiempo y a lo mejor lo vuelvo a comprar. Pero, vamos, que no. Este no. Más productos. Bueno, este, jo. Si es que este lo le saqué en mis grandes decepciones de últimamente junto con la lavadora que hay sigo. Que, bah, no sé qué hacer. Bueno, eso. Y este todavía tiene igual, pero tiene un olor tan fuerte que no puedo con él. No voy a hacer perder más tiempo con este porque ya lo comenté en su día. Le puse productos terminados en vez de tirarlo directamente y es que lo tengo que tirar. Lo que sí haré quizás es guardar este envase porque tiene buena pinta con esto de espuma o demás. Para otros productos a ver si me funciona. Porque lo de dentro, el líquido, es demasiado fuerte. Otro producto que también es demasiado fuerte, huele muchísimo, pero es que todos huelen así, es el limpiaornos de Bosque Verde. Este es de Bosque Verde. Este es limpieza en frío. Pero, ¿qué queréis que os diga? Que limpia lo que limpia. Yo os hice un vídeo hace mucho tiempo de cómo limpiar el microondas y el horno y dejando actuar el vinagre y el bicarbonato ahí en las manchitas esas que luego algunas veces tenemos que rascar y todo. Pues eso se ablanda y se quita mejor casi que con esto. Esto por un tiempo no lo voy a comprar. Me voy a dedicar de lleno, cuando esté más sucio, a rociarle bien de vinagre y echarle bicarbonato que al final no me huele tan súper fuerte. Porque es que esto, cuando entra luego mi familia a la cocina y dice, ¿qué es esto? Y simplemente por haberlo echado y dejarlo actuar un rato y luego limpiar. O sea, huele muy fuerte. Pero vamos, este y cualquier marca que yo he probado, huelen igual de fuerte. Me voy a quedar con mi vinagre y mi bicarbonato, que es lo que más me gusta. A ver, las pastillitas de Fairey. Las pastillitas de Fairey y el gel de Mercadona. Bueno, estas las compré porque estaban en oferta 3x2 o algo así, no sé, en Carrefour. Y bien, pero a mí me sigue, este es más barato, el gel de Bosque Verde de Mercadona es más barato. Y oye, últimamente, que ya no tengo de este nada y me quedan todavía de estas otro paquete entero, o sea, tengo que gastar todavía. Últimamente me están saliendo algunas cosas no demasiado limpias y estoy poniendo estas pastillas. Y algunas tacitas como que, no sé. Y yo pongo siempre la misma temperatura y yo en la vajilla le pongo igual. La única diferencia es eso, que una vez uso pastillas y otra vez uso el gel de Mercadona. Pues siendo más barato, me sigue gustando más. ¿Qué pasa? Que tengo que comprar pastillas, pero cuando lo pone mi marido, pues a él no le gusta estar echando el gel, no sé por qué. Él pone una pastillita y se olvida. Y ya está. Y a mí no me da ningún problema poner el gel, pero siempre tengo que tener pastillas también. Pero a mí, a mí personalmente, y ya me habéis dicho alguna de vosotras que lo habéis probado cuando lo he comentado yo, este está bien, ¿eh? Este funciona muy bien y es muy económico este gel. Así que yo cuando vaya a Mercadona voy a comprar otro. Para usarlo yo, por lo menos cuando lo ponga yo en la vajilla, pues lo pongo así. Es que en casa, eso no os lo he contado mucho, pero bueno, tampoco hace falta. En casa tenemos divididas un poco las tareas. Yo me encargo toda la limpieza, mi marido compra la compra diaria, él se encarga de las comidas, por eso yo últimamente no hago nada de recetas, porque se encarga él, que él es el delicado de la casa, y él sí que hace las comidas. Y muchas veces pues me pone el lavavajillas, cuando está lleno y tal, pues lo pone él. Pero bueno, a lo que iba, cerrando el paréntesis, me gusta más casi este que este, aunque este es bastante más caro. Tiene muy buen nombre, el gel de lavado a mano para la vajilla está muy bien. Es con el que yo hago otra mezcla para lavar a mano, que la utilizo en los cacharritos en este. Os lo enseño. Yo aquí esto lo relleno, que ya os enseñé que esto se podía utilizar, ¿veis? Uno de estos normales de jabón se podía poner aquí, en estos cacharritos, ¿veis? Pues yo, esto está relleno de gel de lavavajillas, de Fairey, o el que tengáis a mano, de bicarbonato, y bueno, de una mezclita que yo hago, que también os la pondré por aquí si me acuerdo, y bueno, yo con este voy fragando estupendamente. Pero para lavavajillas, el hecho de que esa pastilla yo creo que es eso, no se deshace igual, y no me gusta igual, me gusta mucho más el líquido, mucho más. ¿Y qué he dejado para lo último? Os lo podéis imaginar, los suavizantes. Tengo tres, bueno, en realidad tengo casi otro terminado, o sea, quedará para ver que viene, pero bueno, para cuando junte más productos terminados. Estos tres tengo, o sea, es que es uno para dar lo mío. A ver, os cuento. El que más me gusta de Flor, estos dos son de Flor, sí, tiene la línea Elixir y tiene la línea Revive. Me gusta más la línea Revive que Elixir. Y la encuentro menos. Se ven más en tienda Elixir que este. Este cada vez le veo menos, no sé qué pasa. Cuando me gusta uno más, desaparece. El olor, tampoco hay mucha diferencia de uno a otro. Sí, efectivamente no hay mucha diferencia, pero la textura de la ropa me gusta más como la deja este. Fíjate, no sé, las toallas y tal, que es donde más se nota, me salen muy esponjositas con este. Con este no salen mal, pero me gusta más este. El Revive, mejor que Elixir. Y luego compré este de Bernal porque había visto en Amazon o en otro... Sí, en Amazon, yo creo, en Internet, de alguien que usaba... Era un aparecido a este de Bernal, pero no este, que ponía algo de soft también y yo... O se ven así como gotas de aceite y tal, como el soft anoils famoso que era mi prefe, prefe. Bueno, pues lo compré y no. Este no suaviza mucho, el olor no queda tampoco mucho. Aquí huele bastante fuerte, si lo leéis vais a ver que huele bastante. Es que pone de aromaterapia, flor de loto de ensueño. Pues a mí me ha fallado, que queréis que os diga. Me gusta menos, no me ha gustado mucho. El que ya había usado hace tiempo, es que le saco para comentaros. Y ya, todavía me queda mucho, o sea, este... Todavía no es producto terminado, pero este de Spa, de Mercadona, que lo compré. Hacía mucho tiempo que no compraba ningún suavizante en Mercadona porque, mira, no me iban... No me iban mucho, desde que desapareció el de plancha fácil. Que yo no sé por qué no vuelve, señores de Mercadona, que vuelva el de planchado fácil, o plancha fácil, el verde ese, que era buenísimo. No sé por qué quitan lo que más me gusta. Bueno, pues dejé de utilizar. Pero ya había utilizado alguno de estos de Spa anteriormente, me suena eso. Y lo cogí el otro día porque no tenía suavizantes y tal. Y oye, me ha sorprendido. Yo no sé si le han cambiado la formulación o... No creo, no sé, será que a mí ahora me gusta más. Oye, que me está gustando el olorcito que saca la ropa. Por ahora, bien, y llevo... No llega a medio, pero casi. ¿Qué pasa? Que es que yo he llegado a un nivel de querer suavizante, de que mi ropa huela y que esté así como esponjosita y suavita y tal, que ya he llegado a hacer una cosa que el otro día le comentaba a una suscriptora. Me preguntaba que a ella no le quedaba el olor del suavizante después. ¿Sabéis lo que hago yo ahora ya? Es que, bueno... Yo hago un lavado normal y después pongo un programa solamente con un aclarado. Yo en esta máquina que me ha salido tan fallida por lo de los letreros, pues tiene un apartadito, un programa, que es aclarado con suavizante o algo así. Lo voy a leer, espera. Eso todavía lo puedo leer, ¿eh? Se va borrando cada vez más, pero ese programita lo puedo leer. El programa es aclarar más centrifugar. Entonces yo, tiene solamente un aclarado, le pongo uno menos en el lavado, como lo puedo ir cambiando yo, le pongo un aclarado menos en el lavado normal. Cuando ha terminado, pongo el programa ese de aclarado más centrifugado y le echo ahí el suavizante. Entonces ya sé que cuando yo le echo el suavizante y cae dentro, es justo para el último aclarado. Y así me queda más olor en la ropa. Os lo digo por si lo queréis probar. Yo sé que es un poco rollo y que es mejor poner la lavadora con todo y ya está. Y cuando termina, ha terminado y lo ponemos en la secadora o lo tendemos la ropa o lo que sea. Pero esto es más rollo, pero a mí, no sé, tengo la manía de que queda más el olor. Yo qué sé. Me gusta más cuando lo hago así. Sé que es más entretenido, pero a mí me gusta más. Os lo digo por si lo queréis probar y ya me comentaréis. Y bueno, pues ya he terminado este... No tengo ninguno más por aquí. No. Ya he terminado este vídeo de productos de limpieza terminados. Valga la redundancia. Espero haberos dado alguna idea, haberos entretenido un ratito y nada. Nos vemos pronto, ¿vale? Besitos. Adiós. 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 Gracias.